Baila conmigo, ponte bacano, métele ritmo, sube la mano, dale que dale como veterano Zumba Me gusta papito como tú te mueves, sigue bailando que a mí me entretiene, vamos no te pares, a ti te conviene Bailada y de gringo que duro le suene, suene 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 bitch gringo, suene suene bitch gringo que duro le suene Vimos bailando la cumbia, la cumbia sabrosa que te vuelve loca, seguimos bailando la cumbia, la cumbia sabrosa que te vuelve loca Ven, muévete, déjalo, catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Ven, muévete, déjalo, catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Baila conmigo, ponte bacano, métele ritmo, sube la mano, dale que dale como veterano Zumba